Cumbia clásica Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Yo cruzaba tu cielo y quebraste mis alas Me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, herida en tus manos Te tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mí Te aprovechas de mí porque sabes Te me tienes Y besando mis labios, tú viste mis pasos Esa noche y todas, hoy quedé en tu playa Naufrague en tu cuerpo Esa madrugada Me enredé en tus brazos, tú me haces daño Te aprovechas de mí Con una sola de tus manos puedes contarme Es tu sol y ves Con una sola de tus manos puedes seguirme Acaliciarte Puedes saber mejor que quieras Con una sola de tus manos Porque no sabes que me tienes Ni siquiera lo quiero Ni siquiera lo quiero, ni siquiera lo perdono Ay, como sufrí, pero aún así te amo Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Siempre he sido la tonta que regresa a tu lado Debería marcharme, pero aún te amo Corazón herido, perdida en tus manos Me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mí Con una sola de tus manos para estomarme Estruzarme, con una sola de tus manos para herirme Acariciarme, puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos porque no sabes que me tienes Así que no quiero sofrármelo Con una sola de tus manos para estomarme Estruzarme, estruzarme, con una sola de tus manos para herirme Acariciarme, acariciarme Con una sola de tus manos para estomarme Estruzarme, estruzarme Con una sola de tus manos para herirme Acariciarme Estruzarme Estruzarme Digo Digo ¡Gracias! ¡Gracias!